¿Qué quieres que les haga? Son las nuevas y los quiero esta noche. Cerramos a las seis. Vas a cerrar cuando me los entregues. Frustrado con su vida, Max descubrirá una manera mágica de ver el mundo. A mí no me engañas, Max. ¿Y a dónde vas? Lo he visto. No has visto nada de esto, Jimmy. Créeme. Sí, lo he visto. ¿Sabes con quién? Con tu padre. Te prometo que las cosas mejorarán. No hagas nada de lo que te arrepientas. Es un poco tarde para eso.